El día 19 de enero de 1974, entre 85 a 90 operativos del grupo terrorista ERP, ejército revolucionario del pueblo, atacaron la guarnición militar en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires. Los objetivos principales de los marxistas eran tres. Primero, capturar, robar la mayor cantidad de armamento, fusiles, ametralladoras, explosivos. El segundo, secuestrar un militar de alto rango para hacer presión política y, quizá, intercambiarlo por alguno de sus compañeros presos. El tercero era un objetivo netamente propagandístico. Se pretendía, una vez dominada la mayor parte de la guarnición, dinamitar, volar en pedazos uno o dos tanques AMX-13 de los que formaban parte del regimiento de caballería blindada 10. En los diversos combates que se van sucediendo, entre las 8 y 5 de la tarde, momento del ataque, hasta las 10 y media, cuando se rinden los últimos terroristas, son asesinados un soldado, el jefe de la guarnición, su esposa y son heridos gravemente tres militares más. En total caen abatidos cuatro miembros del ERP y 18 son capturados. 14 se rinden al verse rodeados dentro de la guarnición y cuatro más son arrestados en las horas posteriores. La mayor parte de los miembros del ERP que participó de este ataque logró escapar. No consiguieron el objetivo de llevarse una gran cantidad de armas. Realmente el botín en ese aspecto fue bastante escaso. Pero sí consiguieron secuestrar a un militar de alto rango, al coronel Ibarzábal, que después de un largo cautiverio en lo que ellos denominaban eufemísticamente cárcel del pueblo, es finalmente asesinado. Eso sería en noviembre del año 74. Los 18 terroristas capturados serían condenados a penas de entre 20 a 25 años de prisión, pero serían beneficiados por una serie de indultos presidenciales que tuvieron lugar entre 1988 y 1989. Suscríbete al ¿qué fue? ¿Qué pasó con un abrigo de la suerte? ¿Qué pasó con un abrigo de la suerte? ¿Qué pasó con un abrigo de los ayúdenos? Sí. ¿Qué pasó con un abrigo de las vidas? ¿Qué pasó con un abrigo de las vidas? Gracias por ver el video. 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 Gracias.